¿Qué es la Carta Magna Venezolana? ¿Qué es la Carta Magna? ¿Qué es la Carta Magna Venezolana? 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 ¿Qué es la Carta Magna? ¿Qué es la Carta Magna Venezolana? ¿Qué es la Carta Magna Venezolana? ¿Qué es la Carta Magna Venezolana? ¿Qué es la Carta Magna? ¿Qué es la Carta Magna Venezolana? 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 ¿ chưa muda? ¿Qué es la Carta Magna Venezolana? ¿Qué es la Carta Magna Venezolana? ¿Qué es la Carta Magna Venezolana? en nuestro país. Esta reforma constitucional es rechazada por todos los ciudadanos venezolanos que creemos en la paz y en la democracia. Esto no es un problema del gobierno contra la procesión, esto es un problema del pueblo de Venezuela que quiere democracia en su país, que no quiere que pide el caso de ser presidente de Venezuela contra aquellos que quieren entregarle nuestro país.